Este Diciembre Este Diciembre Este Diciembre Busco la leña para el sancocho Consigo el musgo para el pesebre Voy a volverme, compadre, un ocho Para gozar todo este Diciembre Eso era antes, ahora no Si corta leña, si coge musgo Si pone en el pesebre una fuente Si se descuida, entonces lo joden Porque lo agarres el medio ambiente Ponga atención y mire, compadre Si saca el perro, recoja y guarde Ya no se puede mirar en la calle Y siempre nadie va tomando Para cuando ca lo van llevando Yo siempre he sido muy parrandero Y me han gustado las tradiciones Eso era antes, ahora no Eso está lleno de restricciones Mato el marrano Se lo preparo y hago una fiesta En plena calle Todo el que llegue, nero y su guaro Usted está invitado, espero no falle Ni por lo que veo, usted no sabe Y esta noticia no le conviene Ni si usted mata el marrano en la calle Llega a la higiene y se lo detiene Oiga, compadre, esto está jodido Hay muchas cosas que no sabía Abra los ojos porque lo embalan Con ese código de policía Oiga, compadre, esto está jodido Hay muchas cosas que no sabía Tranquilo que con uno de cincuenta Usted se trama a los policías Ah no, serán guayabas Uy